¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de este Lexus LC500 que se pone al servicio de la policía nipona. Y bueno, como sabemos el cuerpo policial japonés incorporó a su flota este ejemplar personalizado del famoso coupé de la marca deportiva filial del grupo Toyota. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos los cuerpos policiales de medio mundo tienen acostumbrado de vez en cuando incorporar a sus flotas de patrullas automóviles deportivos más potentes o exclusivos. Y aunque la policía japonesa no sea uno de los más famosos con este sentido, también demuestra de vez en cuando darse algún capricho con alguno de sus automóviles deportivos nacionales de los más especiales. Así de la misma manera que se pueden encontrar ya en sus garages modelos deportivos como el Honda NSX o el Nissan GTR. Y ahora llega una nueva incorporación especial en forma de este Lexus modelo LC500. Bueno, esta máquina personalizada para su nueva función como automóvil patrulla fue donada por la propia compañía japonesa Lexus al departamento policía de la prefectura de Toshigi. Que está acostumbrado ya a tener en su flota de patrullas otros grandes automóviles deportivos de alto rendimiento como los ya mencionados anteriormente. Así como también otros modelos clásicos como un Mazda RX-7 o un Nissan Skyline R34 y R36. O un Subaru impresa WRX-7i por lo que el moderno Coupé de Lexus que posee un motor atmosférico tipo V8 con 5 litros que tiene como potencia 477 caballos y como par máximo tiene 540 nm. Bueno, para servir a la policía este Lexus ahora posee la librea especial de la policía japonesa en blanco y negro incluyendo una especie de placa encima del capó y por supuesto las luces estroboscópicas sobre su techo. Aparte de unas luces intermitentes ocultas debajo de la parrilla delantera no existen noticias sobre posibles mecánicas mejoras mecánicas debajo de su carrocería pero con su potencia pero como tiene potencia 477 CD tampoco es que las necesite. Bueno, con esta incorporación el departamento policía nipón demuestra que su flota de patrullas no tiene nada que envidiar a otros exclusivos ejemplos como ya se ha conocido en los últimos tiempos con la policía de Australia o la de Reino Unido. Y aunque siguen estando realmente lejos de la exclusiva colección de automóviles patrulla de la policía de Dubai con modelos que van desde máquinas eléctricas hasta máquinas SUV más exclusivas a las máquinas hypercar que también son las más exclusivas. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.